Secretario de Educación ¿Cómo está Ariel? Un gusto saludarle Muy bien, lo tengo al aire, señor Ministro Daniel Esponda Gracias por atendernos Estamos haciendo un llamado porque algunos institutos privados de la capital de la república han suspendido las clases debido a la movilización que tiene convocada el día de mañana el gobierno de la república y le estamos haciendo el llamado a la Secretaría de Educación a usted como su titular para que pueda hacer lo mismo de manera oficial en todos los institutos públicos del territorio nacional para garantizar un pronto retorno de los niños a sus casas y garantizar que lleguen también a los centros educativos En el marco del repito de la propiedad privada las instituciones no gubernamentales tienen potestad para hacer modificaciones en su calendario solar La movilización que está convocada por el gobierno para el día de mañana no va a interrumpir en ninguna medida las actividades académicas ni va a poner en riesgo la integridad física de los educandos ¿Usted cree que no es necesario? No es necesario ¿Usted cree que no se puede hacer una convocatoria para que los niños tal como lo van a hacer los centros educativos privados que van a recibir clases virtuales y los niños de la pública lo hagan y esto para tranquilidad de los padres? No, nosotros respetamos la decisión de los no gubernamentales en el marco de lo que ya le he establecido la convocatoria es para cuando ya ha terminado la jornada normal de clases además las movilizaciones que ha hecho y que ha convocado a la Presidenta de la República han sido totalmente pacíficas y nuestros niños y nuestras niñas no tienen por qué correr riesgo es más, a las mismas movilaciones he visto yo muchos estudiantes con sus padres, con sus madres y me parece que es innecesario ¿Cree que es innecesario? ¿Y qué ocurre si hay...? Totalmente No se espera que haya bloqueos de entradas y salidas del territorio nacional pero ¿qué ocurre si esto se da y los niños no pueden retornar a sus lugares? Le insisto una vez más, Ariel la convocatoria está hecha para al cierre de la jornada laboral del país es decir, después de las 4 de la tarde a esa hora Hola, le escuchamos, señor Ministro Hola A esa hora los centros educativos ya han culminado su jornada regular de clases Muy bien Bueno, aprovechamos para hacerle algunas consultas ya dejando en claro que no hay suspensión que no hay suspensión de labores para el sector magisterio pero sí aquí alguien me hace unas consultas y le consultamos esto porque los padres nos dicen que algunos van a optar por no enviar a los niños por no enviar a los niños Bueno, esa es una edición muy particular de los padres de familia que nosotros respetamos Correcto Pero hace unos par de días, un par de meses se había convocado una movilización igualito que lo que vamos a hacer el día de mañana y las actividades académicas concurrieron sin ningún problema ¿Y la jornada de expertina, qué ocurrirá con ellos, señor Esponda? Se desarrolló sin ningún problema ¿A qué hora salen ellos? Así como va a ocurrir el día de mañana Dependiendo los centros educativos algunos concluyen a las 5 de la tarde ¿Y la movilización está convocada a las 4? Para las 4 Y en el Boulevard Morazán al centro de la capital en ninguna parte de esa ruta hay centros educativos de educación media que tengan actividades académicas en la jornada de expertina Bueno, se le respeta la autoridad en materia de educación Y pues se le respeta nosotros siempre respetamos el derecho a la educación de nuestros niños y de nuestras niñas Yo creo que en ese contexto y quiero dejarlo muy claro a la ciudadanía en general La movilización que ha convocado la Presidenta de la República es una movilización pacífica y tenemos un claro ejemplo en la anterior Es más, nos acompañaron muchísimos padres de familia con sus hijos y yo pienso que en este contexto se va a desarrollar bajo la misma dimensión Además que el grueso de nuestra matrícula la inmensa mayoría de nuestra matrícula está en la jornada matutina Me dicen acá, dígale al señor Ministro que la Escuela República de Costa Rica queda en el Boulevard Morazán Es cierto y insisto una vez más el grueso de nuestra matrícula está en la jornada de expertina Y escúcheme, la movilización comienza en la gasolinera que está ahí en los puentes de Suyapa y la Escuela Costa Rica que conozco perfectamente queda todavía a una distancia considerable de ahí y esos niños de esa escuela tienen sistema de transporte que es financiado por la madre y los padres de familia ¿Usted no cree que es mejor prevenir que lamentar en materia de niñez? La verdad es que el derecho a la educación es sagrado y lo vamos a defender siempre ¿A qué hora van a estar regresando? No, es que yo no le digo que no los eduquen pero pueden llamar a clases virtuales ¿Pero a qué hora van a estar movilizándose? ¿Y a qué hora van a poder retornar los estudiantes que queden atrapados en ese caos vehicular que va a ocurrir mañana? Mira, Ariela, con todo respeto una cosa no interpone la otra es decir, la movilización se puede desarrollar con toda normalidad y los estudiantes que están en la jornada depertina que generalmente son estudiantes de educación media en su enorme mayoría pueden regresar a sus casas normalmente como lo hacen todos los días bajo los mecanismos que se tienen Mi hijo viene de la San Miguel dice al Instituto San Miguel al centro sale a las 2 de la tarde ¿Cómo es posible que diga que no hay problema? Entonces, mire, Ariela ese es un tema normal y natural de cada padre de familia si la realidad objetiva de cada estudiante corresponde a ese caso en particular cada padre y madre de familia debe tomar su decisión pero nosotros como Secretaría de Educación no vamos a suspender las clases van mañana las clases normales Bueno, nosotros hacemos la consulta la determinación en la toma de usted como máxima autoridad Gracias, señor Ministro Esponda Exactamente y respetamos la libertad de los padres de familia y cada padre de familia toma su decisión particular Bueno, está bien, señor Secretario No hay ningún problema Un abrazo, Daniel Esponda Secretario de Educación Nuestro deber como medio de comunicación es informar y también buscar la manera pues como prevenir que cosas que no deben pasar ocurran El tráfico vehicular ¿Usted cree que va a empezar a partir de las 4 de la tarde o cree que va a empezar mucho antes?